¡Oye, oye, oye, oye! vida. Co, 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 co. No me estreses, soy un niño todavía. Tus prisas por la vida no son las mías. No me dirijas el camino más de lo normal. Más que aprender, yo vine a crear. No me llenes el coco de tantas tonterías. Aprende de mí un poco cómo ver la vida. Co, 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 co. Tienes mil limitaciones que tú solito te impones. Yo sé que tengo todos los dones que necesito para triunfar. Y la zona que llamas de confort para mí es muy incómoda. No me llenes el coco de tantas tonterías. Aprende de mí un poco cómo ver la vida. Co, 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 co.